Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. ¿Qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Vamos a hacer un enlace hasta Francia. Ahí se encuentra el colega Tomás Allen, el ex periodista que está pendiente del fútbol francés, pero también del balompié boliviano. Así que le damos un saludo al Salvador Fan Club. ¿Cómo estás, Tomás? Qué gusto. Un gusto también, un saludo a todos. Y bueno, es un gran placer hablar con nosotros. Con ti, Carlos, de este partido en Washington entre El Salvador y Bolivia. Ok, a ver, de alguna manera queremos que seas nuestra espía, Tomás, para saber qué está pasando con Bolivia. ¿Qué se puede saber de este equipo en muchas caras jóvenes que lleva César Farías para el partido en el Audi Field? Claro, es un equipo mixto que va a llegar en Washington. Bueno, que llegó ese miércoles en Washington. Equipo con bastante jóvenes, con sangre joven. Porque Bolivia tiene el otro objetivo. Va a jugar después a Lima frente a Perú. Y va a recibir a Uruguay en La Paz para las eliminatorias del Qatar 2022. Así que es un equipo mixto, pero la defensa, por ejemplo, va a ser casi la alineación titular que jugará en Lima el 11 de noviembre. Hay jugadores que se han entrado en Santa Cruz, 22 exactamente. Y esos 22 jugadores han llegado hoy, bueno, miércoles en la ciudad de Washington. Y 22 otros jugadores se quedaron en La Paz para preparar el partido frente a Perú y Uruguay. Así que hay dos selecciones, dos equipos en Bolivia. Ahora, me llama la atención la ausencia de jugadores importantes con lesiones. Roberto Carlos Fernández con tractura del bíceps femoral. Kevin Salvatierra, golpe en la rodilla. Y Mark Enomba, tendinitis del bíceps femoral. Roberto Carlos Fernández es el tesoro del fútbol boliviano. Es el mejor jugador actual del fútbol boliviano, jugador de Bolívar. Y bueno, es un joven jugador muy importante para el partido frente a Perú y para Uruguay. Fernando Fernández, por ejemplo, marcó un gol frente a Paraguay la última vez. Así que no va a viajar en Estados Unidos con el mismo caso de Mark Enomba, que es lesionado. Pero me imagino que estos dos jugadores van a jugar las eliminatorias frente a Perú. Es solo una precaución de no tomar riesgos frente a Salvador. Es un amistoso. Y el caso de Kevin Salvatierra, no es un jugador titular en la selección boliviana. Ahora, de los jugadores que sí vamos a ver por parte de Bolivia en Washington, ¿a quiénes pudieras resaltar que le pongamos el ojito porque son de cuidado? Bueno, si pudiéramos revisar todo el equipo boliviano, lo conocemos con el arquero. El arquero es Rubén Cordano, arquero de Bolívar. Bolívar que juega siempre la Copa Libertadores de América. No juega normalmente Cordano en la selección boliviana, aunque jugó un partido de la Copa América frente a Paraguay en junio. Pero tuvo mala actuación y el titular de Bolivia es Carlos Lompe, que juega en Argentina y Carlos Lompe va a ser titular en las eliminatorias. Así que, bueno, no hemos visto mucho a Rubén Cordano, pero es un buen arquero. Después en la defensa va a ser la defensa casi titular, con jugadores de Bolívar, jugadores del Strongest, que son dos de los grandes clubes de Bolivia. Después tenemos al medio centro, como volantes, tenemos a Moisés Villarroel, que marcó frente a Paraguay. Tenemos a Erwin Saavedra, que es titular con Bolívar. Al experimentado Juan Carlos Arce, que jugó en Brasil y ahora está con Always Ready, campeón de Bolivia. Y tenemos también a Daniel Camacho. Daniel Camacho, que es un poco el nuevo jugador, porque juega en Independiente de Panamá. Y habitualmente Farias, Cedar Farias, el seleccionador Boliviano, no cuenta con Daniel Camacho. Así que es la novedad realmente de esa lista. Y digamos, sí, adelante, vamos. Ofensivamente, falta Marcelo Martins, mejor artilleros de las eliminatorias, porque juega con Cruzeiro en segunda división. Brasil era un partido importante. Y tenemos a un jugador muy interesante, como Rodrigo Ramallo, que marcó igualmente frente a Paraguay. Y el joven Víctor Abrego, con mucho futuro. Ok, ahora tú me hablabas de la línea defensiva. ¿Quiénes pudieran conformar esa línea titular de Bolivia? Bueno, en la línea titular hay los dos hermanos Sagredo, como laterales. Después, me imagino que Farias va a jugar con Quinteros, joven jugador de Bolívar con mucho futuro. Y con Adrián Giussino, que juega con Strongest. Tal vez se va a jugar con una línea de tres, al fondo, y de cinco, cuando Bolivia no tendría la posesión. Ok. Sí, se puede, porque el objetivo es de preparar el partido frente a Perú. Y va a ser complicado para Bolivia, porque Bolivia no va a tener la posesión. Así que se podría esperar que Bolivia juegue con una línea de cinco en Perú. Ahora, cuando se supo en Bolivia, en el ambiente del fútbol boliviano, que se iba a jugar contra El Salvador, como preparación hacia estos partidos de eliminatoria sudamericana, ¿cómo lo tomaron por allá? Bueno, fue una sorpresa. Una sorpresa, primeramente, de la existencia de este partido, porque Bolivia juega su vida, el once. Y los jugadores que van a jugar frente a El Salvador, sobre todo en Estados Unidos, van a llegar el domingo, el domingo, entonces, siete, en La Paz. Así que van a tener solo cuatro días para preparar un partido importantísimo. Así que, eso genera mucho septismo, aunque sea frente a El Salvador, no importa el adversario, pero ese partido amistoso antes de dos partidos capitales. Es realmente una sorpresa. Después de El Salvador, sí, bueno, siempre los rivales de América Central son considerados como interesantes, porque sabemos que Bolivia con Venezuela tiene dificultades en la zona de la Comnebol, y es más cómodo, en amistoso, sobre todo, frente a países de América Central, como fue frente a Guatemala, frente a hasta Curacao, en los últimos años. Es muy, muy frecuente de ver a Bolivia jugar frente a países de América Central. Ahora, en lo deportivo, y pensando que en el horizonte tienen a Perú, a Uruguay, ¿le hace sentido al equipo verde jugar contra El Salvador? Bueno, creo que el más exitoso en todo, lo que genera más expectativa para los jugadores, tal vez, es jugar en Estados Unidos, viajar hasta Estados Unidos, porque si es amistoso, para mí se vive poco, la única forma que puede, que tiene interés es, es reforzar este ambiente, este espíritu de grupo, porque viajan hasta Estados Unidos, y tal vez, eso es lo más, lo más interesante para los jugadores, pero después, es un fútbol diferente de El Salvador, así que es interesante, la única cosa que Bolivia conoce de El Salvador es el jugador de Domínguez, que jugó Bolívar, el año pasado, jugó en el campeonato boliviano, y jugó también en la Copa Libertadores, así que va a ver amigos con quien compartió la camiseta de Bolívar el año pasado. Correcto, Domínguez, que por acá estamos viendo si está para titular o no, porque en la defensa central hemos tenido muchísimas ausencias y lesiones. La última pregunta, estamos platicando para El Salvador Fan Club con Thomas Allen, vamos cerrando este enlace, a ver, hay tres resultados en el fútbol, ganar, empatar, perder. Si Bolivia empata o pierde contra El Salvador, ¿qué tanto afectaría rumbo a este partido en el que se juegan la vida contra Perú? Bueno, sabemos que no tienen los jugadores la columna vertebral como Lompe, como Marcelo Martins, como Roberto Carlos Fernández, además no hay, por ejemplo, Rami Rovaca que juega en Bélgica y sería un golpe psicológico, pero como no juegan todos los jugadores importantes, no será tan fuerte. pero si Bolivia pierde, seguro que vamos a decir y hay que ver cómo pierde, si pierde de manera correcta con un juego catastrófico, no sabemos, pero se va a decir si Bolivia pierde que no fue útil, este mistoso fue inútil, solo tal vez para dar un poco de minutos a los jugadores jóvenes, pero sería la única forma de tener un punto positivo de eso. Perfecto, Tomás, muchas gracias por tu tiempo, por este enlace para nuestra audiencia en El Salvador Fan Club acá por Vive FM, un saludo hasta Francia, toda la comunidad futbolera en Bolivia también, un abrazo desde San Salvador. No, gracias, abrazo también a El Salvador y un saludo particular a mi amigo Robby Hood con quien compartió algunas cosas y bueno, veremos quién ganará. Gracias.